Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la última clase de este módulo de Excel básico, se nos llegó el último día, ya pues terminamos, ¿verdad? Terminamos, pero nos falta esta clase todavía, no van a decir, pues ya no, ya voy, claro que no, nos falta, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios, pues, terminamos este curso, ¿verdad? Y digo, gracias a Dios porque, bueno, han sido 16 horas, 16 días en los que hemos estado por aquí, ¿verdad? Conectados a lo largo de las 9, 10 de la noche, transmitiéndole los conocimientos y que, bueno, por aquellos participantes, pues, que se dispusieron por ahí, ¿verdad? A trabajar en la hora de clase y a preguntar, a participar, a estar activo, ¿verdad? Porque así los cursos, pues, son bastante bonitos, ¿verdad? Cuando los participantes se conectan y tienen ahí, pues, toda la disposición de estar participando en la clase, así es que me alegra mucho, ¿verdad? Pues, que este día terminemos, ya que vamos a vacaciones, ¿verdad? La siguiente semana, pues, y nosotros no nos va a quedar el curso por ahí partido a medias, hay cursos que inician esta semana, tienen la semana de vacación ahí y terminan hasta después, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, quedan más largos los cursos. Buenas noches, María Irene, pero no quedan más largos porque se, porque se, 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 que le digo, no quedan más largos porque tengan más horas, sino que porque tienen ese corte de las semanas de vacación, ¿verdad? Pero nosotros, pues, iniciamos en buena fecha, terminamos también en buena fecha, no hemos tenido azuetos, no hemos tenido suspensiones de nada de eso, ¿verdad? Así es que, pues, nos ha salido muy bien todo este curso, ¿verdad? Y lo mejor que no hemos tenido ya que esta semana ser, estar haciendo laboratorio, ya que eso se ha, eso se ha realizado, este, desde el día lunes, entonces ya, pues, esta semana nos quedamos tranquilos solo con las clases, ¿verdad? Este día nos toca el tema de personalizar los gráficos, nosotros continuamos con la elaboración de los gráficos, ¿verdad? Este, espérenme, creo que no activé el sonido y entonces no me va a, después, no me van a escuchar bien en el video, vamos a ver qué tengo por aquí. Vamos a continuar trabajando con la plantilla que les compartí el día de ayer, si la tienen por ahí a la mano, hay que, que buscarla, la plantilla de los gráficos que les compartí, con esa misma vamos a, a trabajar. Si la tienen por ahí, ¿verdad? Y también vamos a trabajar, este, con la plantilla que nos tiene la plataforma este día. Tenemos por ahí, eh, también la plantilla para descargarla, para trabajar este día, en lo que es, este, la parte del, del video. Vamos a ver, por aquí las estoy ya listando para que comencemos a trabajar. Mi internet ha estado dando un poquito de, de fallas, fíjense en la hora de clase anterior, hasta me sacó de la clase, ¿verdad? Pero rápido me, me conectó, así es que les comento, por si tengo problemas, pues no se vayan a conectar, ¿verdad? Que de nuevo yo me conecto a la clase cuando ya él me deja entrar por ahí. Hoy sí, ya tengo lista por ahí la plantilla, esto es importante, compartir con sonido, compartir, y ahora sí, miren, eh, aquí está lo que trabajamos el día, eh, de ayer, el gráfico de columna, gráfico de barra no tenemos, gráfico de línea sí hicimos, gráfico uno, este ya lo incluí, ¿verdad? Este gráfico me gusta, me gusta cómo se ve ese atardecer en la playa, ¿verdad? El, el gráfico permite apreciar ese fondo, ¿verdad? Entonces hay que buscar fondos así que nos permitan, eh, gráficos que nos permitan apreciar el fondo, pero que no distraiga también de los datos que se tienen, ¿verdad? Aquí vamos a hacer ese gráfico radial, tenemos el gráfico de área y los minigráficos, miren, voy a comenzar entonces con el gráfico de áreas, por aquí tengo también ya lo que es la, esta es la plataforma, esta es la plantilla, perdón, que se descarga para trabajar este día, miren, tiene acá 15 vendedores y tiene tres meses, entonces está, es mucho contenido este, ¿verdad? Porque el gráfico circular únicamente nos permite hacer este, únicamente nos permite apreciar un mes, por gusto aquí que tengamos tres, ¿verdad? Pero igual se pueden ir filtrando, vamos a trabajar este gráfico circular después, vamos a comenzar, eh, por acá, vamos a comenzar por acá con lo que son los gráficos de área, que estos son todas estas hojas, eh, que les compartí el día, eh, de ayer, ¿verdad? Y que tenemos aquí listas, entonces vamos a aprovechar de trabajarlas, nos vamos de nuevo a la pestaña insertar, miren, activamos una celda, ¿verdad? Y vamos a buscar ahora el gráfico de área, miren, gráfico de área, tenemos el estilo de áreas apiladas, miren este, un montón de relleno ahí de color nada más, ¿verdad? Cambio este, eh, se apre, los tres productos están representados por las tres áreas, pilas o columnas, veamos este otro, áreas 100% apiladas, eh, este sería áreas 3D, áreas 3D apiladas, y vamos a ver, me gusta ese, voy a elegir ese áreas, áreas 3D, vamos a ver cómo nos queda este gráfico, miren, igual, ¿verdad? Tanto y como lo estuvimos personalizando el día de ayer, los gráficos tienen, eh, similares, eh, elementos, título, leyenda, ejes, solo que algunos tienen más, otros tienen menos, según el gráfico, este casi tiene los mismos elementos que el gráfico de columna, miren, la tabla de datos, si se la agregamos un solo, ¿verdad? Se llenaría demasiado ahí ese gráfico de información, los ejes, que son las cantidades, los títulos, no, ¿verdad? El título del gráfico, que es el que tenemos por acá, las líneas de cuadrículas, que son esas que nos permiten identificar, y la leyenda, pues, que es la que nos indica qué es lo que representa cada uno de esos productos. Vamos a ver, esta leyenda acá utiliza mucho espacio, yo la prefiero abajo, miren, para que el gráfico se pueda extender un poco más. Vamos a ver, aquí está ya, miren, vamos a ver el título del gráfico, esta es que, ¿qué dice acá de? Ah, pues, ventas por año, le vamos a poner, ventas, ventas por año, ahí lo tenemos ya, y ahora comenzamos a ver estas áreas de este gráfico, ¿verdad? Esta es la, el producto uno, este anaranjadito, mire, es el producto dos, ¿verdad? Y este gris que queda atrás es el producto tres. ¿Cómo nos va a ordenar el gráfico, la información? Pues, así como viene de la, de la base de datos, ¿verdad? De esa misma manera nos lo va a ordenar. ¿Cómo lo vamos a mover? Pues, aquí tenemos, ¿verdad? El ícono para mover el gráfico, sacarlo de esa hoja y llevarlo a otra hoja. Vamos a ver, le vamos a poner nombre a las hojas, gráfico, para que no nos quede todo junto, gráfico de área, ya que solo le voy poniendo gráfico uno, gráfico dos, pero es mejor acá, ya que, que tenga en cada una de las hojas que él me va creando, pues, que tenga su respectivo nombre. Mire que pequeña han quedado acá las etiquetas, la leyenda, vamos a ver, quiero, quiero poder agarrar todo esto, vamos a ver, creo que ahí ya lo seleccioné, y hacer la letra un poco más grande, vamos a ver si por aquí le podemos dar color, sí, porque tiene un tono como gris, por eso es que casi no lo, no lo distinguimos, ahora sí, igual, ahí está el tono gris, vamos a ver con, y esto que, este es donde muestra los productos, esto no me gusta, esto, miren, nosotros podemos cambiarle, ¿verdad? Los elementos, arrastrárselos un poquito, por lo menos esta leyenda que está demasiado abajo, abajo, aquí no me va a permitir subirlo, porque tengo este por acá, vamos a hacerlo más grande, y aplicarle el color, pero igual veo esta letra súper pálida, ¿verdad? En cuanto al color, vamos a ver acá en el formato que nos va a dejar trabajarle, vamos a ver acá, tal vez con la, la autoforma, podemos hacer que se coloquen como con un tono más negrito, ahí sí ya lo logramos apreciar un poco más, y ahora todo ese montón de áreas que tiene este gráfico, miren, lo importante, ahora, en este gráfico de áreas, este tipo, la única que yo logro identificar bien es el producto uno, miren, aquí podemos identificar, vea que en enero tuvo, digamos, ventas más altas, y en el mes que tuvo ventas más bajas, pues sería acá en mayo y acá en septiembre, y eso es lo principal de un gráfico, no que veamos el fondo y que digamos, guau, qué bonito ese gráfico, cómo se ve, qué bonito ese color de área, ese color de fondo, esas líneas, cómo le han quedado, eso no es lo más relevante de un gráfico, lo más relevante e importante de un gráfico es poder hacer el análisis sin tener, voy a mover esto de nuevo, sin tener la tabla de datos para que lo podamos apreciar, cuáles son los meses en que le dije que tuvo más bajas las ventas, por ejemplo, el producto uno, miren, sería septiembre y mayo, vamos a ver si estamos bien, septiembre, dos mil trescientos cuatro y mayo, le dije, ¿verdad? Tres mil, y los demás andan de tres mil para arriba a este, bueno, todavía noviembre, veamos si en noviembre se identifica, sí, ¿verdad? Está un poquito más alto, pero todavía noviembre, ahora los meses en que se han tenido más, y no tanto identificar, bueno, acá por las cantidades, el problema es que con esta área, si usted se fija, estas líneas solo se ven aquí atrás, pero no están acá al frente para decir, bueno, aquí solo que identifique por esta, pero acá se viene ya por las cantidades, ¿verdad? Ahora, yo sin ver estas cantidades, logro, porque estas las podemos quitar, ¿verdad? Logro, si decimos, no, no, que no se muestran las cantidades, únicamente que se analice el gráfico por su forma, ¿verdad? Ya que es de áreas, por sus zonas más altas y zonas más bajas, pues entonces esto sí es determinante para saber a dónde, en qué meses se han tenido mayores ventas o menores ventas. Miren, diciembre. Hola, Wendy, buenas noches, bienvenida, acá, ¿verdad? Los meses de enero, febrero, ya marzo comenzó a bajar, miren, ahora, si nos ayuda a hacerle un clic, ¿verdad? Para que ya podamos ahí identificar hasta dónde llega cada uno de los meses, porque así, aquí decimos enero, aquí está febrero, pero a dónde, aquí está marzo, miren, aquí está abril, mayo, junio, julio, o sea que desde junio, julio y agosto, va hacia arriba, miren, junio, julio y agosto, va hacia arriba, y diciembre, ahora, cambiemos las cantidades, vamos a ver este noviembre, pongámosle, por ejemplo, mil, cuál es otra, mayo, pongámosle quinientos, vamos a ver cómo en el gráfico automáticamente se van a realizar los cambios, ¿verdad? Este gráfico no necesita tener un link para estarse ajustando con los cambios que nosotros hagamos en la tabla, ya, como él está elaborado con esa tabla, pues automáticamente, ¿verdad? Él va a estar sufriendo los cambios que nosotros hagamos, miren, se cayeron las ventas en mayo, vamos a votar las ventas del mes de enero para que veamos cómo va a cambiar, mil quinientos. Se cayó la venta de enero, ¿verdad? De la cantidad que tenía, aquí está ya enero, y este pico, pues ya viene siendo del mes de febrero, marzo, abril, mayo, de nuevo vamos a cambiar, ¿cuánto tenía aquí? Tenía como diez mil, diez mil le voy a poner, me faltó un cerito, diez mil, ¿cuál es el otro que está bien bajo? Mayo, le voy a poner a mayo veinte mil, miren, cambia, ¿verdad? Esta es la venta máxima que se ha tenido e inclusive no sólo en las ventas en el producto uno, ¿no? Vamos a analizar no sólo en el producto uno, sino que en todo, ¿verdad? Por eso todas las áreas bajaron y sólo la, la, el área que representa este veinte mil, pues entonces subió, vamos a ver a quince mil, ¿cuál cambio va a tener? Quince mil, o sea que no hay otra cerca de quince mil. Nada, diez y quince son las, si las ventas andan por un promedio, vamos a ver, acá le voy a poner, seis mil quinientos y esta le voy a poner, seis mil doscientos. Uy, sesenta y dos mil, vamos a ver con ese cero de más, que se me fue. Ahí lo tenemos, vamos a ver ahora, ¿ven? Ahí está, ¿verdad? Ya se niveló. ¿Cuál ahora nos ha quedado súper baja? La venta de noviembre es la que nos ha quedado con mil, nos ha quedado bastante baja, ¿verdad? Entonces, de eso se trata un gráfico que nosotros podamos ver y analizar, vamos a activar los títulos, vamos a los ejes, ahí están, que nosotros podamos analizar a simple vista, ¿verdad? Los cambios, las ventas que representa o las compras o a través de porcentajes en el gráfico circular que representa ese gráfico, ¿verdad? Igual, aquí podemos personalizar cada uno de sus elementos, ¿verdad? Y vamos a también a filtrar, miren, por ejemplo, decimos, queremos analizar de frente el producto dos, pues entonces filtramos para que únicamente esté visible el producto dos y de nuevo venimos a hacer el análisis, ventas más altas, febrero y diciembre, enero anda acá, ¿verdad? Por cinco mil, aquí ya tengo de nuevo los ejes, ¿verdad? Los títulos del eje, vamos a ver, se llama los títulos, no, los ejes son específicamente, que son las cantidades, ¿verdad? Ventas más bajas específicamente, mayo, junio, julio, agosto, desde junio comienza una subida, junio, producto dos, estamos aquí, desde junio, cuatro mil y ya no tiene ninguna baja, ¿verdad? La cantidad más baja que tendría, si no me equivoco, estaría en mayo, veamos, gráfico radial, no, estamos en el en el de área, ¿verdad? En mayo, aquí tienes tres mil, este tres mil y todas las demás andan por cinco, seis, siete, ¿verdad? Entonces ahí podemos analizarlo, ¿verdad? Cambiemos de nuevo, vamos al producto tres que está atrás y con ese tono gris, pues menos que los podemos identificar, vamos a ver el relleno de esa forma, coloquémosle un amarillo, veamos cómo están las ventas de este producto tres, pues su única venta más alta está en el mes de febrero y desde febrero ha tenido una caída, la venta más baja quizás está por acá en junio, que anda por los tres mil, ¿verdad? En junio tres mil, ¿verdad? Y todas las demás andan en cuatro y cinco y la venta más alta que se ubica en el mes de febrero, que llega casi a los nueve mil. Así está este gráfico y todas estas ventas, aquí podemos ver que están similares, ¿verdad? Porque no hay mayores picos de subidas y bajadas. Entonces, el filtrar los elementos, las series del gráfico, nos permite analizarlo como de forma más práctica, ¿verdad? Porque acá por lo menos con esto así nos logramos identificar específicamente la del producto tres. Ahora, el producto dos, quizás un poco, ¿verdad? Pero no, no, no tanto, y acá el producto tres, ¿verdad? Ahí se activan esos puntos, pero no es, ¿verdad? Como tenerlo acá al frente y poderlo mostrar bien. Ahora, filtrarlos por categoría también es bonito. Me gusta por lo menos ir, vamos a ver, no, 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 ah, pues este no, no es como el otro que va cubriendo únicamente el gráfico circular. Cuando usted comienza únicamente a activar unos meses, miren, ahí vamos a ir viendo que lo todos los demás los coloca como un tono gris y comienza a seleccionarlos todos. Entonces, este, así lo vamos a dejar, ya no lo vamos a trabajar más para que comencemos a trabajar en el gráfico circular. Vamos a ir a ver el video de la clase y después comenzamos con lo que es el gráfico circular que es, pues, sobre el del video, ¿verdad? Y trabajamos también en la plantilla que descargamos y en la plantilla con los otros ejemplos que yo tengo. Bienvenido a tu última clase de Excel principiante. Este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas. Acompáñame a ver el siguiente video. Vamos a trabajar con las representaciones gráficas. Antes que nada, mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla. Se podrán ustedes preguntar por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento. Lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta. Pero, ¿cómo logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla? Simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla. Y ahí lo tenemos. Es entonces una propia tabla simple y sencillamente sin un formato, que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla. Ahora, para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla. Eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en Excel. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas. Hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores? Basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí sí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado. En todo caso, también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas. Vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a asombrar la columna total. Observen aquí pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica. Por lo tanto, recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una o en otra columna, así como lo tenemos en pantalla. Ahora sí, nos vamos a la pestaña insertar, grupo de trabajo gráficos, le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla. Aquí podemos cambiarle el estilo o también podemos utilizar otras herramientas. Dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas, basta solamente con ingresar, darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones. La primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos. Por ejemplo, podemos meterle una etiqueta de datos, ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico. Pero no solamente eso, démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando. Y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos. Recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa. Sugiero también que exploren la pestaña insertar el grupo de trabajo gráficos para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma? Esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos. O también, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión? Es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráfico. Así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos, pasen su cursor por cada uno de ellos. Automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel principiante. Este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas. Muy bien, ahí teníamos ya el último video de este curso, ¿verdad? De Excel básica, básico. Solo antes de continuar, ya todos se aseguraron de tener por ahí completada la plataforma, ¿verdad? Ya hoy que es el último día, ya fueron a ver a la pestaña progreso para asegurarse de que todo esté completo, de que ya acá donde debe de levantarse la última columna pues les aparezca su nota completa, ¿verdad? Esta última columna tiene tres colores o dos colores, ¿verdad? Pero asegúrense de que todo esté completo para que pues en los próximos días puedan recibir su su diploma o certificado, ¿verdad? Que no sé si se los mandan al correo, creería que se los mandan porque como luego le cierran el acceso a la plataforma, ya no van a poder ustedes de acá descargarlo. Antes en los cursos que se daban antes, fíjense que ya el último día ya les habían enviado su su diploma, pero el INSAFOR se ha retrasado un poco más en eso, espera terminar el curso, ver que las notas estén completadas y ver la asistencia de los participantes, ¿verdad? Entonces, pues por ahora ya se tardan un poco más en enviarlo, ¿verdad? Entonces, pero igual estén ahí pendientes, ¿verdad? Todos los participantes pues que han completado, porque a lo largo de este curso yo he estado viendo que se conectaban bien pocos, pero no sé si todos terminaron de trabajar, ¿verdad? Quizás algunos no se conectaban, pero no sé si la asistencia les cuenta para poder aprobar en el curso, porque en el grupo de WhatsApp que hicieron con este grupo yo me percataba que habían como 30, casi somos 40, pero son como 10 de personal de inglés corporativo, pero los otros 30, me imagino que eran para los participantes y no sé si todos realmente recibieron el curso, porque lo más que se llegaban a conectar pues eran de 15 a 20, ¿verdad? No sé qué pasarían con los otros días, pero como siempre se lo dije, nosotros solo nos dicen aquí está este curso y nos dan las credenciales, le llaman que son los accesos y todo, pero somos muy ajenos a todas las personas que están inscritas, ¿verdad? La asistencia, inclusive las notas, entonces este, pero bueno, pues antes de terminar la clase no me queda más que felicitar, ¿verdad? Todos aquellos participantes que a lo largo de estos 16 días pues han estado ahí, ¿verdad? Conectados pendiente de la clase, conectados porque era un requisito y conectados pues para estar también practicando, ¿verdad? Y aquellos pues también que se tomaron el tiempo para completar la plataforma, ¿verdad? En la fecha que les pidieron porque eso se los pidieron para el día lunes, ¿verdad? Entonces este era necesario pues que ustedes también revisaran por ahí la pestaña progreso para que estuvieran sabedores de que todo eso les aparecía completo. Se los comento porque hay un grupo donde estamos los facilitadores que dan no solo Excel, ¿verdad? Ahí hay de marketing y quizás de inglés y no sé de qué más dan y de repente escriben los facilitadores y mandan por ahí capturas de que un participante se conecta, está trabajando pero que no le va mostrando sus notas, ¿verdad? Entonces ya ellos pues ahí le prestan atención a eso que qué está sucediendo. Qué bueno, Wendy, qué bueno, eso es importante, ¿verdad? Porque Wendy este hasta el lunes en la noche creo que lo completó y entonces este así no se queda con la duda, estábamos ahí sin saber si iban a aceptar sus notas o qué, pero por eso es importante, ¿verdad? Y ellos están ahí pendientes dándoles soporte, solo que hay que tomarte uno el tiempo pues de llamarle, ¿verdad? Gracias Sonia también a usted por estar ahí participando, ¿verdad? Claudia. Sí, Wendy, yo me imagino que sí, es que es lo que les estoy comentando, pues que yo lo más que logré ver que se conectaron era de 15 a 20, pero ahí en el grupo porque la gente de inglés corporativo pues ellos están identificados, ¿verdad? Con sus camisas y todo pues que son del personal que están ahí pendiente de la clase, dando soporte cuando uno se le va la energía, por eso hay bastante personal ahí, pero somos como 39, somos como unos 8 de inglés, 9 conmigo y los otros 30 pues quedarían como 10 participantes ahí, ¿verdad? Gracias Estefany, quedarían como 10 participantes ahí que nunca sé si se conectaron o qué. Gracias Juan Carlos también a usted ahí, a todos los que han estado, miren, han habido en este grupo, han habido unos participantes que nunca, ¿verdad? Creo que escribieron, preguntaron, ni nada, pero hubieron unos que es como Sonia, Wendy, los que están por ahí pues igual, ¿verdad? Escribiendo todavía ahorita esto, pues ellos son con los que más me identifiqué porque eran los que estaban ahí preguntando y estos cursos para eso son pues para uno estar ahí comunicándose, ¿verdad? El hecho que sean cursos en línea no significa que no vamos a participar, no vamos a preguntar, nos vamos a quedar con la duda, ¿no? Yo desde un principio les di toda la confianza para que ustedes participaran, preguntaran, ya sea por el chat o ya sea en el micrófono, ¿verdad? Porque de esa manera pues se vuelve mejor, más dinámica la clase, hay comunicación y todo, ¿verdad? Pero qué bueno por todos aquellos, como les digo que, que sé que han estado ahí conectados, han realizado los laboratorios, pues, y les van a enviar su diploma y sobre todo que van a continuar porque creo que hay mucha gente que va a continuar, ¿verdad? Esperemos pues vernos por ahí más adelante en un curso de Excel intermedio y si no, pues este, porque creo que van a ser, no sé si van a habilitar varios porque he dado varios de básicos, ¿verdad? Ahorita hay muchos cursos que se están dando, entonces a lo mejor uno o dos participantes queden conmigo y otros con otro facilitador, pero igual les motivo a seguir y les motivo a hacer así, ¿verdad? Estar activos, a preguntar y a estar ahí pendiente de la clase, pues porque esa es la manera en cómo se aprende, ¿verdad? Entonces, este, bueno, todavía tenemos como media hora de clase, vamos a continuar, nos hace falta hacer este gráfico circular y aquí tengo esta, esta es la plantilla que se descarga para este día, miren, aquí está el nombre de representaciones gráficas, entonces voy a hacerlo acá, aunque estos datos no son muy adecuados por el tipo de gráfico. Para comenzar voy a mostrar todas estas columnas que se han ocultado, miren, vamos a ver y le voy a quitar todo este formato, lo voy a pasar a normal, vamos a ver, aquí voy a seleccionar toda esta fila para que quede normal y no nos vaya quedando unos espacios, ¿sí? Otros no, ahí está, ahora hay que sacar las filas, miren, con dos que seleccionemos ya se van a mostrar, esta me ha quedado, normal, ahí está, ahora esto, miren, y ahí la vamos dejando ya normal, ¿verdad? Aunque le podemos dar por acá nada más un estilo neutral a ella y aquí podemos venir a aplicar todos los bordes, ahí, y aquí tenemos ya el espacio de la hoja para que podamos hacer el gráfico circular. El gráfico circular, aunque nosotros incluyamos estas tres columnas, estas tres ventas, digamos, estos tres meses, solo nos va a mostrar de uno en uno sin que nosotros los filtremos, miren, como lo decía él en el video, ¿verdad? Es importante estar, ver cada uno de los diseños de los estilos de los gráficos y los podemos crear con ese tipo de datos que tenemos o no. No es solo de elegir un gráfico por azar, ¿verdad? Y a lo mejor el gráfico pues nada que se va a entender. Vamos a ver, por ejemplo, este gráfico circular con este montón de vendedores, miren, cada porción representa un vendedor. Vamos a ver, lo voy a hacer acá, por acá un poco más grande, ahí está, miren. ¿Cuál es el mes que me está mostrando? El mes uno, ¿verdad? Sin que yo elija en la primera columna que tiene datos es la que nos va a mostrar, entonces aquí tenemos el filtro para decidir en algún momento, ¿verdad? Ah, este era el que les decía que no hace el gráfico de áreas, miren, en esta nos permite ir activando o mostrando un mes, ¿verdad? Y colocando en un tono más traslúcido todos los demás, pues no son los meses, en este caso son los vendedores, ¿verdad? Y aquí tengo, vamos a ver, aquí están todos, miren, ya que en este tipo de gráfico lo que se representa acá en porciones son los vendedores. Y los productos, vamos a ver, vamos a ver, que nos muestre por acá la información, porque si no, porciones de que son, ahí está, miren, vamos a ver este diseño primero. Los colores, miren, es lo que le decía, son demasiados vendedores y entonces los colores se repiten, por ejemplo, el del 4%, ¿a quién le pertenece? Le puede pertenecer al vendedor 5, al vendedor 1, ¿cuál es el otro tono? O sea, bien complicado, es bien complicado con este montón de vendedores así, no es este gráfico ideal, ¿verdad? Para este tipo, tenemos que buscar un diseño que muestre los nombres, por lo menos el detalle de qué número de vendedores en cada una de las porciones de este pastel como este, miren, lo único que con esos rectángulos a donde está la descripción, pues está bastante llenito. Ahora, este sí está bonito, miren, lo único que vamos a sacar este gráfico de acá, porque definitivamente está muy, vámonos, un gráfico. Gráfico circular. Aquí está ya, miren, ahora sí, aquí tenemos esta leyenda, vamos a comenzar a darle formato a esto, que quede negrito. Una de las desventajas en trabajar con los gráficos es que cada vez que usted cambie el formato, elija un nuevo estilo del gráfico, se pierde el formato que ya aplicó y todo esto se coloca de nuevo súper, súper pequeño. Vamos a ver ahí negro y vamos a darle por lo menos un tamaño de letra. Vamos a ver ahí si lo logramos ver, miren. Entonces, ahí tenemos los 15 vendedores. Vamos a eliminar unos cuantos y dejémoslo con 10 vendedores, miren. Automáticamente, ¿verdad? El gráfico se tiene que actualizar. El gráfico de manera automática ya está vinculado con lo que es la tabla que se crea, ¿verdad? Entonces, todos los cambios que nosotros le hagamos en la tabla de cantidades de vendedores, pues todo va a surgir automáticamente en el gráfico. Cuando nosotros abramos esa hoja donde está automáticamente ya va a tener todos esos cambios. Voy a reducir esto para que se ordenen. Ahí están ya 5 y 5 en dos líneas. Ahora sí, miren, vendedor 6, un 7%, vendedor 5. Tenemos el dato del número del vendedor porque estos vendedores no tienen nombre, ¿verdad? Al menos que los vayamos a sustituir. ¿Con qué los podemos sustituir? Con buscar y reemplazar, ¿verdad? Vamos a ver, todos en mayúsculas, vendedor 1, le vamos a poner Juan, vamos a ver, siguiente, reemplazar, ahí, vendedor 0. ¿Qué pasó? Vende vendedor, reemplazar. Ahora sí. Ah, el 10 me cambió. Vendedor 10. De una vez lo voy a modificar acá. Pedro. Vamos a ver, no se encuentra. Siguiente. Ah, sí, es que es Juan 0 el que le tengo que cambiar a este, ¿verdad? Juan, entonces este se llama Juan 0. Siguiente, ahí lo identificó, ahora sí lo cambió. Ahora sí vamos con los vendedores. Vendedor 2. Vamos a ver, Camila. Reemplazar, vendedor 2. Siguiente. Tiene que identificar lo primero. Vendedor 3. Siguiente. Reemplazar. Vendedor 4. Carlos. Vendedor 5. Vendedor 6. Siete. Ocho. Y el último, porque ya reemplazamos el 10. Ahora sí. Cerrar. Vamos a ver nuestro gráfico. Miren, ahora ya no tenemos vendedor, el nombre del vendedor, vendedor. Ahora ya los tenemos por nombre, ¿verdad? Ya podemos hacer mucho más grande que esto. Ah, pues esto ya no nos cabe aquí. Ahora sí tiene que colocarse en unas dos líneas. Vamos a ver. Muy grande hice esto. Y acá ya no nos deja hacerlo más grande. Entonces, vamos a ver a esto. Le vamos a la letra de esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pero aquí están ya todos. Y entonces, ¿para qué me muestro los puntitos? Ahí están. Ahí tenemos los colores, ¿verdad? De cada vendedor. Y aquí tenemos cada uno de los porcentajes que los... Ahora, los porcentajes de las ventas que han tenido ellos, pero si nosotros no queremos ver porcentajes, sino que queremos ver sus cantidades de ventas, pues entonces tenemos que venir a buscar un estilo de gráfico que no nos muestre porcentajes, sino que nos muestre lo que son las cantidades. De nuevo, diseño de gráfico. Perdimos ya el tamaño, mire, este tiene 8, 8%. Vamos a ver este. Todos estos muestran los porcentajes. Vamos a ver en los diseños, todos estos. Este sí no, mire. Etiqueta de datos de valor y categoría. Este no nos muestra las cantidades o lo quienes son ellos. Este sí muestra los porcentajes. Este no muestra nada. Aquí me ha quedado ese montón de puntitos de colores. Vamos a ver. Este tendría que ser mi. Juan. Aquí los nombres ya están un poquito muy grandes, ¿verdad? Ya se salen. Vamos a ver. Ana, María. Aquí ya los podemos sacar, ¿verdad? Y va a quedar una línea, una pequeña línea que se va a ajustar ahí, ¿verdad? A la parte que corresponde. Vamos a ver si ahora se salió y sí. Este de Juan está demasiado acá. Ay, es que no es solo el nombre, sino que es la cantidad. Pero aquí se identifica, ¿verdad? Uno, dos, aquí está este. Este es la de... Ahí están, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros que se muestren? Porcentajes o cantidades, de acuerdo pues a lo que necesitemos mostrar en ese gráfico y si no fueron las leyendas, de acuerdo a lo que queremos representar. Pero si tenemos ya encima de cada porción de este gráfico, el nombre del vendedor y su venta total, porque buscamos el de las ventas totales. Vamos a ver, lo voy a separar un poco, mire. Lo podemos separar. Solo esa porción se me fue. Ahí está. Este... Y no necesitamos la leyenda acá, ¿verdad? Que describe el color de cada uno de los vendedores. No lo necesitamos, sino que ya lo tenemos con su respectiva descripción que indica el nombre del vendedor y lo que... Y esta porque no la tiene acá adentro, si cabe, ver, ¿verdad? Y esta sí las tiene adentro, mire. No las quiere adentro. Ahí, por lo menos más cerquita. Ahí se unió de nuevo. Vamos a ver. Me gusta separarlo. Hay un momento que lo selecciona y le da todo para que lo separe igual y hay otro momento que usted lo puede separar de esta forma, ¿verdad? Este... Y ahí tenemos, pues, la descripción de lo que nosotros queremos. Ahora, esta es la venta de qué. Estas son las ventas del mes uno. Vamos a activar las ventas del mes dos. Aplicar. Ahora, que hemos cambiado a las ventas del mes dos. Ya se fijó de nuevo. Toda la letra pequeña. Vamos a ver. Hoy que lo dejemos sin leyenda. Vamos a ver. Ahí están. Pero se logran identificar. ¿Verdad? Quiero ver si el color le va a quedar mejor el color blanco. Las que están afuera no se van a ver. Azul. Definitivamente tiene que ser negro. Y ahí ya lo logramos identificar. ¿Verdad? De nuevo, se volvieron a unir. Hoy sí me dio para separarlo todo. Solo esto se me salió un poquito más. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está. ¿Verdad? Entonces, así es como se va trabajando y personalizando un gráfico, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted quiere mostrar. Tenemos ahí los nombres y las ventas y igual, ¿verdad? Si usted dice, no, no nos interesa las cantidades porque para eso tenemos la tabla. Nosotros lo que necesitamos es que se muestren lo que son los porcentajes porque ya sabemos que, por ejemplo, María tuvo una venta de dos mil trescientos treinta, pero necesitamos saber ese dos mil doscientos treinta, ¿qué porcentaje representa? Entonces, de nuevo venimos a cambiarlo. Bueno, que ahora no me cambió de nuevo la fuente, no me la hizo tan pequeña, ¿ves? Y ahí nos quedamos identificando qué es lo que nosotros queremos representar en un gráfico, ¿verdad? Aquí está agregar elementos al gráfico. También lo podemos, tenemos acá para agregar elementos. Estos son los diseños. Ninguna, centro, ajuste perfecto, llamadas. Este nos sacó, mire, este está bonito también si el gráfico está demasiado, demasiado pequeño, las partes, ¿verdad? Este nos saca para que a través de estas llamadas que son estos cuadritos, estos pequeños rectángulos, perdón, se muestre lo que son sus respectivas series. Vamos a ver, esto estaba, estaba bien por acá, este, los elementos, el título, ninguno, superpuesto, las etiquetas de datos, en el centro, en el extremo interno, o si las queremos todas afuera, este me gusta que las muestra todas afuera, con esa, a ese tipo de forma se le llama llamadas, ajuste, un ajuste perfecto, pero no todas quedan ahí, y este llamada de datos está bonito, que es el que hemos seleccionado. La leyenda, si ya tenemos todo esto, para qué queremos la leyenda, si la leyenda lo que nos va a mostrar, que este cuadrito representa, ¿verdad? La vendedora tal, entonces no, si ya tenemos esto aquí bien especificado, pues no necesitamos, miren, y aquí, pues nos evitamos, va a estar moviendo todo en su respectiva forma ya, de llamadas, y ahí indicando a qué porción pertenece. Veamos, si movemos este gráfico de nuevo a la hoja, ¿qué va a suceder? Pues que se nos va a, a quitar todo ese formato, ¿verdad? Que nos va, va a perder todo ese formato, miren, aquí hay otros estilos también. Está bonito ese estilo, solo que los colores son, este es mejor, ¿verdad? Con ese fondo negro está bonito también este, miren, solo que si vamos a hacer el fondito negro, pues mejor le damos el color más negro para que resalte más estas llamadas y de nuevo hacer estas llamadas más grandes porque cada vez se hacen más pequeñas y ahí están, ¿eh? O colocarle, ah, aquí tengo la leyenda, la voy a quitar porque no la necesito, mes dos, esto sí, ¿verdad? Para saber qué, qué porcentaje de ventas se han tenido en cada uno de los meses y pues la imagen de fondo, vamos a ver, en este gráfico fíjense que no, no, no se aprecia mucho una imagen de fondo ya que estas porciones pues cubren prácticamente el fondo del, del, del gráfico, a diferencia del gráfico, de este gráfico, quiero ver a dónde está acá el radial. Sí, Sonia, basta que, espérenme, ahorita les muestro el gráfico radial, donde estaba gráfico, acá, miren, a diferencia de este gráfico, por lo menos toda esta área, ¿verdad? Nos permite ver ese fondo, pues el gráfico circular, no, no nos permite tener esa apreciación del fondo, ¿verdad? El, aquí, pregunta Sonia, quiero ver, quiero ver, en lugar de decirme dos, podría ponerle el nombre del mes, sí, pero no se trata de que lo arreglemos acá, Sonia, se trata de arreglarlo acá, miren, porque él ahí nos está mostrando, ahí le podemos colocar un título, pero como no le he puesto título, ahí me está, ahí él me está identificando el título de esa columna que le está representando, entonces lo ideal es venirlo a arreglar acá, para que ya acá nos muestre esto, ¿ves? Febrero, pero igual, esto es solo porque no le he asignado título, yo acá le puedo cambiar esto, y este cambio no se va a hacer en la tabla, por ejemplo, acá le puedo poner ventas del mes de febrero, es más, aquí le puedo colocar hasta el año, miren, 2023, y este cambio no se va a hacer, ahí está, y este cambio no se va a hacer, bien, Sonia, este cambio no se va a hacer a la tabla, miren, en la tabla no vamos a ver aquí que diga ventas del mes de enero, verdad, ventas del mes de febrero, aquí el título, para que no dijera mes uno y mes dos, pues le pusimos enero, febrero y marzo, ahora en el gráfico, si no le agregamos título, nos va a mostrar esa descripción, pero si nosotros queremos que se muestre un poco más personalizada, verdad, entonces ya está ahí personalizada, ahora estas son las ventas del mes de febrero, porque febrero está activo, si cambiamos a las ventas del mes de marzo, eso no se va a cambiar en el, de nuevo, miren, tenemos problemas ahí serios con el tamaño de esto, verdad, esto no se va a cambiar al mes, entonces tiene que usted venir a hacerle el cambio para que esté bien representado, ventas del mes de marzo y del año, verdad, veamos, formato, vamos a ver acá, los porcentajes, está bien que muestre los porcentajes y está bien también que muestre las cantidades y eso es lo que queremos, verdad, ahí lo que nosotros queremos que muestre, porque ahorita todos los estilos que me muestra, pues llevan ya este, ah, bueno, este ya cambió esta llamada afuera o adentro, verdad, porque ese es el estilo que elegí cuando lo vine a personalizar acá, en los elementos del gráfico, ese 15%, tenemos que venir de nuevo acá, donde muestra las cantidades, miren, ahora, si ya le pusimos con las cantidades, ahí está, ahora, cuando usted cambia uno de esos diseños, se actualizan estos estilos, miren, para que le muestre, verdad, este está bonito, se ve, va el giro como más en 3D, verdad, este, se muestran ya los diseños, verdad, con ese dato que yo ya le actualicé, porque acá tenía solo diseños de estilos de porcentajes, ¿por qué? Porque yo tenía seleccionado un estilo de porcentajes, pero ahora que ya tengo un estilo de cantidades, ya todos estos diseños lo que incluye son las cantidades, miren, solo cambia, pues, el estilo, verdad, que algunos se ven así como con más giro 3D, otro se ve como más plano, vamos a ver, igual, le voy a cambiar el fondo por acá, tenía seleccionadas las formas esas, ahora sí, vamos a ver si este ya es el fondo, no, relleno de forma, vamos a ver, hoy sí, ahí tengo ya el relleno de forma, vamos a ver, no le vamos a dar un relleno, pero tal vez le podemos colocar una textura, y acá tenemos de nuevo, verdad, las etiquetas que nos cambian a cada rato, y ahora, para que se muestre las cantidades, pues, sí deben de ser un poquito más grandes, ¿qué tenemos que hacer? no vamos a utilizar este panel, vamos a ver si las podemos ajustar, bueno, los voy a separar un poco, para que se muevan, esta porción, que es la que quiero que se mueve, no se mueve, está pegada quizás con esta, todas, vamos a ver, están movibles, esta quizás está muy afuera, se me unió otra vez, vamos a ver, esta porción no me deja, vamos a ver, hoy sí creo que se mueve, cuando le hago doble clic, se activa ese panel, ahí va, esta no se quiere mover, pero así lo podemos unir y separar, ¿verdad? según como nosotros queremos, al separarlo ya se fijaron que se ve más pequeño, vamos a ver, lo voy a unir, se ve hasta más grande cuando está todo unidito, uy, esta porción se ha quedado bastante afuera, ahí se unió más, se ve mucho más grande, ¿verdad? así es como se trabaja el gráfico, miren, este gráfico circular, y todos los gráficos que trabajamos acá, ¿verdad? acá les queda, esta, esta plantilla, nos quedó pendiente, trabajar acá, mira, bueno, el gráfico de áreas, aquí está, el gráfico de áreas, tenemos el gráfico radial, solo nos quedó, entonces, el gráfico de barra, pero ustedes tienen esta plantilla, ustedes, trabajenlo también ahí, ¿verdad? ya que ya están los datos, gráfico de línea, miren, gráfico radial, gráfico de área, gráfico, bueno, aquí está el gráfico de área, también movido, los minigráficos que son los que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Bueno, terminamos, terminamos ya la clase de este día, y terminamos este curso, un placer, haber trabajado con ustedes, ¿verdad? Y espero, pues, que más adelante nos podamos encontrar por ahí, tal vez después de la vacación, ya hay cursos de Excel intermedio, y si por ahí, pues, se agregan un par de participantes, porque lo más probable es que de uno y otro grupo, van surgiendo así los, los, los cursos, ¿verdad? los grupos, y entonces es bien difícil quedar ahí con, con el, con los mismos participantes, pero, pues ha sido un gusto, ¿verdad? Un placer trabajar con ustedes, sigan practicando, recuerden que lo que es de Excel, ¿verdad? Si uno lo recibe una vez, pero no lo practica, a los días, pues ya se le olvidó, ¿verdad? Guarden todas esas plantillas que descargaron, recuerden que los videos siguen ahí alrededor de tres meses, entonces los pueden seguir viendo la plataforma, si creo que les cierran ya el acceso, ¿verdad? Muchísimas gracias, Wendy, María Irene me dice, con gusto Irene, ojalá pues por ahí, como les digo, nos podamos ver, ¿verdad? Este, Sonia también, excelente, Juan Carlos, y todos los que están por ahí conectados, feliz noche para todos, bendiciones, que tengan una, un excelente fin de semana, un buen descanso, para los que, pues van de vacaciones, ya la otra semana, vamos de vacaciones, y después, pues primero Dios continuemos, ¿verdad? Claudia también, para cada uno, muchísimas gracias, excelente grupo, bendiciones para todos, pendientes ahí de recibir, su diploma, ¿verdad? o su certificado, buenas noches, buenas noches, buenas noches, don Nelson, hasta ahora que lo estoy viendo por ahí, hehehe, 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 hehehe,